Vamos viendo, como sabíamos que iba a suceder, que el porcentaje de casos confirmados, importados, va disminuyendo, así es como ingresa el virus y comienza la situación, y a medida que transitamos en el tiempo, el número de contactos estrechos y en algunas jurisdicciones la circulación comunitaria o en conglomerados, va haciendo que ese porcentaje vaya atendiendo a que disminuyen los casos que hayan tenido antecedentes de viaje. Al decir que hay 53 personas internadas en terapia, tenemos que decir que es un reporte de las jurisdicciones que se hace desde el área de epidemiología de Nación, recolectando esa información, es un número que puede tener alguna variación y que siempre es muy dinámico porque tiene un momento de corte, pero cuando lo analizamos desde el punto de vista que en el sistema de información sanitario argentino están reportadas que en Argentina existen en el sistema público y privado 8.560 camas de terapia intensiva para adultos, el porcentaje de ocupación debido al coronavirus en el contexto de este signo indirecto que siempre decimos de ver cómo está la situación y como algún parámetro de saber que puede estar aumentando en forma poco identificada, nos deja en este lugar. De 8.560, 53 personas tienen confirmado coronavirus en terapia intensiva. En relación a las altas, 228, 219 son altas transitorias, son esas personas que dijimos que se encuentran bien clínicamente, que tienen primero su primer control negativo y que van a continuar el aislamiento y su segundo control a su domicilio, y las definitivas, que quiere decir que ya tienen sus dos controles negativos y pudieron superar la situación, ya son 9. En relación a una consulta muy frecuente, empezaremos a trabajar y a construir este porcentaje, es el porcentaje de positividad de las muestras. En este momento, teniendo en cuenta las muestras del Anlis Malbran y teniendo en cuenta la fecha de toma de muestras, el porcentaje de positividad es de 21.5%. En este contexto, descentralizando el laboratorio más todavía, tiene más fuerza el pedido que cada laboratorio que realice pruebas las notifique, tanto las positivas como las negativas, para que desde el nivel central podamos consolidar ese indicador en forma amplia. Igualmente, tenemos este indicador del Malbran, que podemos ir monitoreando ese porcentaje de positividad, teniendo esta información y teniendo en cuenta esta situación, para ir informando que fue una consulta muy frecuente en ese contexto. Tenemos también siempre información para grupos particulares, para consultas y para dudas que puede tener un grupo importante de la población en relación al aislamiento social preventivo obligatorio y a los cuidados especiales que tienen que tener. En este caso, las personas mayores, por eso tenemos el espacio para poder tener recomendaciones para ese grupo de la población. Hola, buenos días. La idea es hablar un poco para los adultos mayores, yo soy infectóloga y geriatra, y el concepto que por ahí quiero dejarles es que los adultos mayores necesitan un aislamiento físico y no social. Somos seres sociales, es importante que el adulto mayor esté acompañado, acompañado como se lo pueda acompañar, acompañado desde el teléfono, desde las redes sociales, desde las redes sociales, no las modernas y tecnológicas, sino las redes sociales que se tejen diariamente, los vecinos, las personas con las que está cerca, con las que ha armado esta red, los hijos, los nietos, etc. Hay personas que están solas y es muy importante este llamado que se está haciendo desde distintas organizaciones no gubernamentales para acompañar a los adultos mayores, ayudarlos desde las cosas elementales como que necesitan remedios o que necesitan medicación o que necesitan los víveres, la comida, etc. Pero también es importante recordar que necesitan la palabra. Ahora, los tiempos en los adultos mayores no son iguales que en las personas jóvenes. Pueden identificar la sensación de aislamiento como un aislamiento permanente, esto que ahora se alargó y que probablemente en los adultos mayores se acompañe con una recomendación más larga de no estar con mucha gente, etc. Esto lo pueden vivir como una cosa que necesitan nunca más ver a los hijos, nunca más ver a los nietos y esto es muy importante. Esto genera una gran ansiedad y en los adultos mayores esto en general se ve como síntomas físicos, como que no pueden dormir, como que necesitan los que fuman fumar más, los que toman toman más, necesitan más medicación ansiolítica y todo esto hay que monitorearlo de parte de las personas que están cerca de estos adultos mayores para tener una señal de alarma. Por otro lado, no minimizar los síntomas. En casi todas las patologías los adultos mayores tienen pocos síntomas y síntomas que menos dirigen a los adultos mayores.